Es momento que nuestro pueblo de Moca despierte, que empiece a crecer como nunca antes, como siempre hemos soñado. Se gobierna para la gente y la suerte no está echada. Recuperemos nuestro pueblo donde prevalezca la igualdad y el respeto. La situación en nuestro país nos ha llevado a pensar y a ser diferentes. No se equivoquen, hemos despertado. No queremos volver a elegir entre lo mismo y lo mismo. Somos el coraje de miles de Mocanos, que se han propuesto traer un verdadero cambio. Reactivemos nuestra economía, luchemos contra la inseguridad, promovamos el turismo y apostemos por el cambio. Cuando nos unimos, el éxito es de todos. Luchemos unidos por la transparencia, donde los ciudadanos sean el centro y los creadores de su propio futuro. Todos los Mocanos seremos parte de este cambio y no permitas que nadie decida por ti. Escribamos juntos una nueva historia, por un gobierno más transparente, por un país menos violento, por un pueblo donde todos estemos unidos, por el barrio que todos merecemos. El futuro es nuestro y la historia la escribes tú. Soy Marcelo Medina y apruebo este mensaje. Soy Marcelo Medina y apruebo este mensaje. Soy Marcelo Medina y apruebo este mensaje.